Música Ya estoy aquí Eh, eh, eh ¿Y usted quién es? La Divina ¿Qué adivina? Pero si me ha llamado Pancha ¿La curandera? Curandera y adivina Jesús Toma, mi niño, toma ¿Y para que no diga esta? ¿Por qué vas a estornudar? ¿Qué te dice? Ay, chata, que adivinó el futuro Oh, a eso me dedico Mira, te dio Pancha El brebaje que yo le di Para que se te curase lo de las madres descompuestas Espera, no se me quitó el dolor Es que las madres descompuestas Sin el brebaje Tardan siete días en curarse ¿Y con el brebaje? Solo una semana Esta casa está sobrecargada ¿Hay mucha energía? No, lo que hay es mucha mierda Eh, eh, un respetito Que jalo por la mano ¿A que se limpia todos los días? La que era cochina Era tu suegra, ¿verdad? ¿Tu suegra? Mi suegra limpiaba el acuario Y con el agua se hacía una sopa de marisco Mira tú si era cochina Y era gorda ¿Y tú cómo sabes eso de mi suegra? ¿Lo adivinaste? Que va, me lo contó Pancha Ah, mira ¿Y cojeas? No, lo que me gusta es barrer el suelo con la pierna Claro, muchacha ¿Y qué te pasó? ¿Tú has visto alguna vez en la calle Una alcantarilla abierta? Sí, claro Pues yo no la adivinaste No, las alcantarillas no las adivino No, hay cosas que no adivino Como lo de mi marido Mi marido lo tenía todo Tenía una gran casa Un buen coche El amor de una mujer fabulosa Y se le fue todo a la mierda ¿Qué pasó? Que yo lo descubrí Y entonces cogió y me dejó Y desde entonces Me tiembla la mano Y bebo ¿Bebes mucho? No, no mucho Porque con el temblor de la mano La mayoría se me cae por fuera O sea que hay ideas que como te coja entonada Ves el futuro doble No, venga Vamos con lo tuyo Venga, sí Es sacar boliche ¿Qué boliche? Los boliche La bola blanca esa que utilizan las adivinas ¿No? Ahora, te advierto que si la vas a enchufar Aquí hay subidones de corriente No sea que se te vaya a estallar el boliche Yo no uso el boliche Yo uso este libro ¿Qué? ¿Lo compraste en el culo del libro? Tú querías saber algo Sobre un tal Mario, ¿verdad? Sí ¿Qué pone? A ver qué dice el libro Mario, Mario Por la M Empleme, empleme la mamá ¡Mario! Mario Sí No lo veo muy claro No se ve claro No Pero ahí dice que está muerto No, es una mancha de café Que no deja de ir bien Ah, qué susto Aquí dice en el libro No Que a Mario le va a ir bien En su viaje ¿En su viaje? Sí Mario está lejos Y va a emprender un viaje Está lejos Y va a emprender un viaje Sí, eso dice el libro ¿Y a dónde va a ir? ¿Dice que viene para acá? No Dice que se va para la Gomera Dice que se va para la Gomera Pero no te lleva Pero no te lleva A ver ¿Y eso lo pone el libro de verdad? Que va muchacha Pero la gente se lo cree ¿Cómo? Las páginas del libro Están en blanco Lo ves, Chona Lo ves En blanco ¿Y sabes por qué? Lo lavaste con lejía Que no muchacha Porque tu futuro Tienes que escribirlo tú A máquina No, Chona Tienes que escribirlo tú Día a día Tienes que disfrutar la vida ¿Y sabes por qué, Chona? Porque el tiempo no vuelve ¿Te refieres a la calima? Que no, Chona Me refiero al tiempo El tiempo no vuelve Mira, te voy a regalar esto ¿Y eso qué es? Un atrapasueño Se supone Que si Mario sigue en este mundo Verás luces en el cielo ¿Y funciona? Que va, eso no ha funcionado En la vida, muchacha Chona, tú lo que tienes que hacer Es disfrutar la vida Coge al hombre ese que te gusta Al capitán Y dile lo que sientes, muchacha Disfruta la vida Mira, por dónde se sale de aquí Adivina, a ver Por... Por allí Ven, te acompaño Vaya mierda de adivina que eres tú Pues como curandera Tampoco soy muy buena Sí, porque todavía Me sigue doliendo la barriga ¿Y lo que te queda? Vaya mierda ¡Vaya mierda de adivina que eres tú! Gracias.